Estamos cerrando el año y listos para dar la bienvenida al 2020. Fue un 2019 distinto, marcado por un movimiento social que revolucionó al país en todos los aspectos. Aún así, a poco más de 24 horas, los temuquenses se preparan para los festejos de fin de año, como siempre, cábalas y tradiciones que algunos consideran infalibles. Todos los años lo hago y me ha resultado siempre. ¿Y en qué? ¿Por qué? ¿Cábalas para qué? ¿Para salud, amor, dinero, todo? Para todo. Lo que pasa es que es lo primitivo del ser humano. Necesita creer en algo. Eso es todo. Entonces yo por eso lo hago. Y se ríe porque ella no se pierde la oportunidad de utilizar ropa interior amarilla. Eso sí, debe ser nueva. Así dicen los expertos del comercio, quienes año a año se la juegan por estos productos. Es una cábala que uno durante el año va a tener buena suerte. Y lo usan los hombres y mujeres. ¿Pero buena suerte en qué? ¿En el amor, dinero? En el amor en todo. En todo lo que uno quiere tener en este año se va a cumplir. Seguro que por los comentarios de la gente dicen que le ha ido bien en varias cosas, tanto con el amor como en la plata. Y en el pololeo dicen que mejor. Suerte en el amor, dinero, salud y trabajo. Y es que en cuanto a tradiciones sí que hay variedad. En familia, con cotillón, con todo disfrazado. ¿Con disfraz? Con disfraz igual. Otros simplemente, claro, prefieren pasar con la familia y hacer algo mucho más sencillo. Cenar con la familia tempranito. Y después vamos a bailar un poquito, entretenernos ahí en la familia. La cábala, las uvas. Las uvas y las lentejas, nada más. En familia, siempre en familia. Familia y compartir y pasarlo bien. La verdad que siempre han sido las cábalas como de familia, como las típicas lentejas cocidas, que son súper ricas. Pero aparte de eso, nada más y estar en familia. La cábala que sea, mientras se esté con las personas indicadas. Así estamos cerrando este 2019-1, que finalizará de manera distinta. Sin fuegos artificiales que iluminen nuestros cielos, pero que llama a la reflexión y la esperanza de que vendrán mejores momentos para este 2019-1. ¡Allí en su cotillón! ¡Allí en su cotillón! ¡Los cotillones! ¡Los cotillones! ¡Todo para el año nuevo! ¡Para el año nuevo! ¡Los cotillones! ¡Suscríbete al canal!